Como un loco en la cornisa Mujer, tienes nombre de primavera, de ti de la vida, viene como herencia, inspiradora, moza de poetas, eres el milagro y la inteligencia, fuente de amor, de besos y caricias, con el calor de tus manos abrigas, y de sus entrañas nace la vida, marcas el rumbo mientras caminas, de Dios eres la creación más preciada, la luchadora, incansable en la tierra, lo más bello de la naturaleza. Hoy en su día queremos felicitar a todas las mujeres bolivianas. Bueno, decirles que se sepan valorar a sí mismas, que se den su lugar, las mujeres valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. Pues agradecer por este medio, yo quiero darles un fuerte abrazo, caluroso y revolucionario abrazo a todas mis compañeras mujeres, pues que estamos en la lucha día a día, y sabemos que el trabajo más arduo que realiza es la mujer, a veces muy pocas veces reconocido, pues también a toda la mujer tarijeña, especialmente a las mujeres que trabajan en la prensa. Felicitarlas por este día tan hermoso, que sea un lindo día para todas las mujeres bolivianas y especialmente para las de Tarije. Salir a caminar por la tierra.